Acabo de salir de una reunión acalorada con el Ministerio de Transporte y me meto a las redes sociales como para calmar el enojo y me encuentro con esta mierda ¡Bomba, bomba, rebomba! Mi gente bella, les cuento, noticia súper importante El Ministerio de Transporte se pronuncia y esto es general, envió un comunicado a todas las alcaldías de Colombia que todos aquellos que anden en las calles sin el seguro se les pueda permitir salir a sacar su vehículo, carro o moto y no pueden hacerle ningún comparendo Así que si ustedes, mis queridos hermanos, se les van a hacer un comparendo no es permitido, pueden apelarlos si les llegan acceso porque para eso está una norma hasta que nueva orden se pueda dar el Ministerio de Transporte Lo digo a todos los alcaldes que venía de arriba del propio duro estado del señor Petrosky que hasta que no se normalizara el problema del SWAT no había inconveniente, podían salir En mi opinión, excelente noticia, mi gente bella porque ustedes saben cuántas veces uno no necesita sacar su vehículo y sin el seguro, por lo menos yo no lo he podido comprar porque la cosa está bastante complicada con ese SWAT pero realmente es una excelente noticia Yo sé que el otro mes es Navidad pero por favor dejemos de creer en Papá Noel y me incluyo porque al parecer yo también caí en las ilusiones pero no quiero decir nada en este momento porque estoy caliente y seguramente voy a empezar a decir cosas que posiblemente me voy a arrepentir o de pronto no me arrepienta pero es mejor decirlas de otra forma para tampoco meterse uno en inconvenientes más adelante así que solo quería adelantar esto porque lastimosamente sigue habiendo gente que cree creo que tiene como 700 me gusta adicional hay varios comentarios afortunadamente algunos de esos comentarios dice ahí el señor Bitter ya ha desmentido esta noticia pero aún así siguen cayendo personas en esto así que bueno compañeros como digo tranquilos yo sé que les debo un video de la reunión que tuvimos hoy pero no es el momento para hacerlo ya que estoy caliente vuelvo y lo repito y quiero tomar esto con cabeza fría pero obviamente con toda la información que necesitamos saber y que mejor darla de la forma correcta gracias por el apoyo y compartir esta información no hay forma de decirle a un ciudadano que no tenga su seguro obligatorio lo mismo que la revisión técnico mecánica al día yo mal haría en enviar una señal a los colombianos en decirles que la policía de tránsito los chalecos azules que hay en diferentes municipios no van a exigir el SOAT porque pues eso es como una patente de corso para que no cumplan con una obligación no salgan sin SOAT porque no hay una patente de corso para que anden sin SOAT en las vías